¡Suscríbete al canal! ...hoy en solanasvacation.com.uy Todo y la apertura se juega en Supermatch, gana Progreso 3.50, empate 3.25, gana Nacional 1.80. Jugamos también este partido en supermatch.com.uy Laboratorios Microzules se presenta Spinomic, nuevo insecticida frutícola de origen natural. Spinomic de Laboratorios Microzules. Problemas de audición se terminaron con Audical. Audical, soluciones auditivas para todas las ciudades con garantía de por vida. Telefono 1, 8, 8, 9, 9. Es el momento de conocer las tablas de las del campeonato. Si ni siquiera se terminó de completar una fecha, es cierto. Pero no está solo la de la apertura. Está la del descenso también, que es muy importante tenerla en cuenta. Sí, no hay todo lo que yo. Dos, si, no hay contigo. Tabla de posiciones. Está claro que hay cuatro equipos que aún no han degustado en el torneo de apertura. Son Fénix, Peñarol, Cerro Largo y Nacional. No, Fénix, sí. Perdón, perdón. Peñarol, Plaza Colón. Ahora sí. Cerro Largo y Nacional son los cuatro que no han degustado y por lo tanto lideran la tabla de puntos para el... Sí, porque no han degustado, tienen cero. Con otros que ganaron. Con otros que ganaron, es verdad, me gustó. Pero en tener menos partidos jugados, digo, podríamos en tal lugar como que son los que están liderando. Mira la tabla de puntos perdidos porque no han degustado aún. Léeme la tabla, Willy, no me... Escuchá, acabo de descubrir algo. No debustos y llego campeón. Pero mirá, punto, punto perdido, punto... No se compró la primera fecha. No, pero parán, no saben. El campeonato, pero paré... Pero dime los puntos que tienen. A eso voy. Ya dijo usted que Cerro Largo, Nacional, Plaza y Pedro, no debutaron. Exactamente. El resto tiene los siguientes puntos con un partido jugado o alguno con dos. Lo que pasa es que usted me interrumpió. Apertura. Fénix, Liverpool, Cerrito, Sudamérica, Wanders y Rentistas, con la victoria de este mediodía, son los que lideran en puntos ganados con tres. Progreso y Villa Española tienen un punto cada uno. Y por el momento no han sumado Boston River, Peñarol, Cerro Largo, Nacional, Plaza Colonia, Montevideo, City Torque, Deportivo Maldonado y River Play, que repito, son todos los equipos que aún no tienen puntos ganados en el Apertura. Así están las cosas en el primer torneo de la... Si. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.